La jornada de este día miércoles 5 de abril está asignada por reclamos, un autodenominado piquetazo nacional que se siente también en toda la región ya que Chaco y Corrientes se sumaron a esta medida nacional. Organizaciones que componen el Frente Unidad Piquetera realizaron este miércoles un nuevo piquetazo nacional que incluyó cortes de rutas y calles, concentraciones y acampes a lo largo y ancho de todo el país. En la provincia de Chaco hubo movimientos sociales que estuvieron concentrados en Censpeña y en Resistencia, mientras que en Corrientes también estuvieron apostados en algunos accesos. Organizaciones sociales convocaron a una protesta a nivel nacional bajo el eslogan Basta de ajuste y hambre, el gobierno y la ministra Tolosa Paz son responsables, así era el eslogan de esta convocatoria. En la provincia de Corrientes hubo concentración en la Rotonda de la Virgen de Itatí que complicó la circulación en la zona. En lo que respecta a la provincia del Chaco hubo una concentración en la ruta 16 a la altura del kilómetro 181 en cercanías al ingreso de la localidad termal de Presidencia Roque Sáenz Peña, pero el tránsito no estuvo interrumpido. Reiteramos, día de protesta, día de piquetazo nacional, la región Chaco y Corrientes se sumaron a esta medida nacional.